hola amigos bienvenidos a dinero tutoriales hd hoy les vengo a hablar sobre coinbase que es coinbase coinbase es una cartera electrónica que sirve para recibir y enviar nuestros bitcoins bien como pueden ver en una página con un diseño bastante atractivo moderno y aquí nos indica que que en solo en solo en coinbase han cambiado 3.5 billones de bitcoins países admitidos 32 y tiene aproximadamente 4 millones de clientes a nivel mundial ok uno de sus servicios es que tiene cartera móvil tiene aplicación tiene su aplicación propia en android y en iphone almacenamiento seguro tiene seguro de protección control total en fin tiene cada uno de sus servicios que ustedes mismos pueden leer con más calma otros productos de coinbase coinbase tiene comercios acepta pagos de cualquier parte del mundo con unas bajas comisiones por transacciones y aquí tiene más información en gdax la plataforma líder para los comerciantes profesionales de bitcoins coinbase developers la api de bitcoin más popular del mundo infraestructura financiera para sus aplicaciones y en fin poco a poco ustedes mismos pueden leer información de los productos y servicios que ofrecen coinbase y aquí por supuesto más abajo también les explica que es bitcoin los países admitidos comprar bitcoin etcétera ok y aquí tiene eso tiene para cambiar el idioma bueno para registrarnos en coinbase nos vamos donde dice registrarse esperamos que cargue ok para registrarse nos va a seguir nos va a salir el siguiente formulario donde dice nombre de pila esto significa que hay que poner aquí el nombre de usuario en este caso yo le voy a crear la cuenta a mi hermano entonces su nombre de usuario va a ser va a ser fideas setenta y seis para ver cómo es la cosa no mentira disculpen aquí en el no básico que aquí hay que poner el nombre y el apellido de la ASDE. Ok, aquí pone nuestro nombre y apellido, correo electrónico. Aquí siempre recomiendo que a la hora de registrarnos en páginas o en las pasarelas de pago, siempre poner correo gmail, ya que el correo hotmail siempre da problemas, entonces ponemos la contraseña de la cuenta que se va a crear, pulsamos esta casilla en aceptar los términos y condiciones, y le damos clic en crear cuenta. Ok, ahora nos va a llegar un correo de verificación, dice verificar su correo electrónico, hemos enviado un correo electrónico de verificación, ahora nos vamos a nuestro correo, en este caso, yo voy a cerrar el mío, y voy a ingresar en el correo de mi hermano para verificar la cuenta de Coinbase. Ok amigos, ya estoy en el correo de mi hermano, aquí como pueden ver, ya llegó el correo de confirmación de Coinbase, entonces le damos clic en el correo, y aquí nos indica, entonces le damos clic donde dice verificar dirección de correo electrónico, y nos abrió otra ventana. Y como pueden ver, ya el email quedó verificado en la cuenta de Coinbase que se abrió. Ok, bien. Por lo general, Coinbase funciona igual como Chapo y Blockchain. Tiene la misma función, si se puede decir. Entonces aquí arriba nos indica que actualmente, un Bitcoin equivale a $651 dólares. Aquí tenemos la sección de ayuda, para consultar cualquier problema que tengamos. Aquí en la sección donde dice invitar amigos, si le damos clic allí, aquí podemos invitar, aquí podemos invitar amigos, o sea, tiene como un plan de afilación, y aquí tenemos nuestro enlace aquí abajo, nuestro enlace de afilación. Ok, por supuesto, te da una remuneración por cada amigo que tú invites. Bien. Entonces aquí te dice, invita a un amigo que adquiera $100 dólares de Bitcoin o más, y ambos recibirán $10 dólares de Bitcoins gratis. Bien, aquí tenemos la sección, la sección donde dice comprar y vender Bitcoins. Bueno, aquí en mi país, Venezuela, en Venezuela, lamentablemente no está disponible esa opción. Bueno, vamos a donde dice cuentas. Ok, en la sección cuentas, tenemos nuestra cartera de Bitcoins. Aquí le podemos cambiar el nombre, y aquí le podemos darle clic para obtener la dirección Bitcoin. Bitcoin, entonces, vamos a cambiar el nombre, yo le voy a poner en este caso, mi billetera. Ok, ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Le damos guardar, y ya ha quedado, ya se cambió el nombre. Para obtener la dirección Bitcoin en esta billetera, ¿qué quiere decir con obtener la dirección Bitcoin? Significa que tú vas a tener esa dirección, o sea, tú la vas a copiar, y cuando vayas a recibir tus Bitcoins, piensa en por las páginas, por ejemplo, para ganar Bitcoin gratuito, como VTC Clicks, entonces tú copias esa dirección, que es esta que está aquí, la copias completa, y a la hora de retirar o mandar Bitcoins, simplemente copias esta dirección, ¿ok? La copias y la guardas en un bloc de notas. La guardas en un bloc de notas. Ok. Bien, si queremos crear otra billetera, le damos donde dice Cuenta Nueva. Esto ofrecen dos opciones. La primera, cartera, para gastos diarios y saldos pequeños, caja fuerte, para almacenamiento a largo plazo y saldos grandes. La retirada se retrasa y requiere múltiples aprobaciones. Bueno, yo le voy a dar a la primera. ¿Ok? Ustedes pueden darle a cualquiera de estas dos. Entonces yo le voy a dar a la primera. Y vamos a ponerle... Mi billetera. Uno. Vamos a ponerle así, uno. ¿Ok? Le damos Crear Cuenta. Y ya hemos creado nuestra cuenta. Si queremos establecer esta cuenta creada como principal, ¿Qué quiere decir como cuenta principal? Quiere decir que siempre vamos a recibir nuestros bitcoins en una billetera específica. ¿Ok? Entonces, vamos a darle click donde dice Establecer como principal. Y, como pueden ver, ya está como principal. Si queremos obtener la dirección bitcoin para recibir nuestros bitcoins y enviar nuestros bitcoins, le damos click donde dice Obtener la dirección, bitcoins. Igualito. Copiamos toda esta dirección y la guardamos en un blog de notas. Bien. Lo otro que quería mostrarles para cambiar la moneda. Aquí, como pueden ver, está en bolívares. Y si yo la quiero cambiar en dólares o en euros. Entonces nos metemos... Vamos a ver... Creo que donde dice... Configuración. Vamos a ver... Bueno, aquí en Configuración podemos poner una imagen. Una foto. El tamaño máximo de los archivos es de 20 megas. Aquí podemos cambiar la contraseña si queremos. Y aquí salen otras cosas. Podemos poner nuestra fecha de nacimiento. Nuestra dirección postal. La ciudad. Código postal. Y le damos Guardar. Bien. Para cambiar la... Aquí en Preferencias. Ok. Vamos a repasar lo siguiente. Si queremos... Cuando nosotros creamos la cuenta de Coinbase. Por ejemplo, si estamos en Chile. Automáticamente nos va a salir... Que vamos a recibir nuestros bitcoins en monedas locales. Es decir, si estamos en Chile. Vamos a recibir nuestros bitcoins en pesos chilenos. En este caso, como estoy en Venezuela. Voy a recibir los bitcoins en bolívares. Entonces... Si queremos recibir solamente bitcoins en dólares o en euros. Entonces nos metemos donde dice Configuración. Luego donde dice Preferencias. Y aquí vamos a cambiar la moneda. En este caso, como ejemplo. Yo le voy a poner en dólares. Entonces buscamos. Y aquí nos aparece euros y dólares. Y como pueden ver, aquí salen más monedas. Pero las que más se usan mundialmente es el euro y el dólar. Yo le voy a poner dólares estadounidenses. Esto lo pueden dejar así como está. Y aquí en unidades de bitcoins. Tenemos bits o BTC. Déjenlo en BTC. Notificaciones. Esto lo pueden dejar así tal cual como están. Aquí en notificaciones es cuando le envían por correo. Que si... Si usted recibió bitcoins. Si usted envió bitcoins. Que si a usted le depositaron bitcoins. Si usted compró bitcoins. Etcétera. Entonces le damos Guardar. Y listo. Ya ha quedado guardado. Entonces para comprobar. Si realmente se cambió la configuración. Nos metemos donde dice aquí. En Coinbase. O sea, nos vamos al Backoffee principal. Le damos click. Y como pueden ver aquí arriba. Ya se ha puesto. Se ha configurado correctamente. Es decir, que antes me aparecía en Bolívares. Ahora me aparece en dólares. Para recibir. Y enviar bitcoins en dólares. Si nos metemos en donde dice. Mi billetera. Y aquí también. Se ha cambiado la configuración correctamente. Entonces. Que más tenemos en configuración. Tenemos en seguridad. Aquí tenemos que verificar. Teléfono. O sea. Aquí vamos a ingresar nuestro teléfono celular. Vamos a ingresar el código de área. El código de área del país. Es decir. Si por ejemplo. Estamos en. Vamos a suponer. Que nosotros vivimos en Perú. Entonces. Automáticamente te ponen el código de área. De Perú. Y aquí vas a poner. Tu número celular. Le das siguiente. Y cuando tú le des siguiente. Te va a llegar. Te va a llegar un mensajito de texto. En tu celular. Donde. Tienes que ingresar un código. Cuando ingreses este código. Ya tu teléfono celular. Queda verificado. En tu cuenta de Coinbase. Aquí te indican. Aquí te muestran. En sesiones activas. Tu dirección IP. Ok. Métodos de pago. Hay métodos de pago. Si le damos a añadir método de pago. Bueno. Aquí hay métodos de pago. Más que todo. Es tu cuenta bancaria. Si quieres recibir tus bitcoins. Directamente. A tu cuenta bancaria. Ok. En acceso a API. Bueno. Este es más que todo. La API. Es para crear aplicaciones. Por ejemplo. Si tienes una página web. Donde vendas productos. O sea. En una tienda virtual. Entonces. Si decir una persona. Te quiere comprar tus productos. Por bitcoins. Tu puedes poner. Esa aplicación. En tu tienda virtual. Ok. Aquí no entra. Aquí no entra. Muchos detalles en esto. Porque esto es más que todo. Es programación. Esto es a nivel de informática. No entra mucho detalle en eso. De todas maneras. Aquí más o menos les explican. Si le das aquí. Si le das aquí. Donde dice más información. Ahí les explican detalladamente. De cómo poner la aplicación API. En tu tienda virtual. Bien. Si nos metemos aquí. En esta pestañita. Donde aparece nuestro nombre de usuario. Bueno. En cartera principal. Más que todo. Si le damos clic en cartera principal. Es donde sale nuestro saldo. Ok. Aquí también. Podemos obtener nuestra dirección Bitcoin. Si le damos clic. Donde dice dirección de la cartera. Y aquí nos aparece nuestra dirección Bitcoin. Ustedes simplemente la copian toda. Y la guardan en un blog de notas. Con esta dirección Bitcoin. Es que ustedes. Cuando van a llegar. Por ejemplo. Paginas que. Donde uno. Donde uno puede ganar. Donde uno puede ganar. Gratuitamente. Bitcoins. La que yo uso es. BTC Clicks. De todas maneras. En mi canal de YouTube. Hay un video tutorial. Sobre BTC Clicks. Ahí lo pueden ver. En esta misma pestañita. Tenemos avanzado. Si le damos clic en avanzado. Bueno. Aquí pasa nuestra dirección Bitcoins. Aquí dice. Que cada cuenta en Coinbase. Es una colección de direcciones de Bitcoin. Se generan direcciones de Bitcoin nuevas. Automáticamente. Por cada pago en Coinbase. Y permanecen asociadas a su cuenta para siempre. Así que seguro de reutilizarlas. Así que seguro de reutilizarlas. Ok. Luego tenemos en configuración. Que ya les mostré esta opción. Aquí también nos indica. En la opción en avanzada. Nos indica en transacciones periódicas. Cuando nosotros compramos o vendemos Bitcoin. Pagar facturas o alquileres. Programar pagos en el futuro. En informes. Nos indica. Los pagos que hemos ejecutado. Y las compras que hemos ejecutado. En historial. En historial más que todo. Son las historiales de transferencias. Como les indique. Transferencias de compras o ventas de Bitcoin. Comercios. Herramientas de comercio. Entonces que dice. Las herramientas de comercio sirven para que las empresas. Acepten pagos en Bitcoin. Aquí. Si le das click aquí. En Learn More. Está más detallada la información. Entonces que dice. Podrá aceptar pagos o donaciones en Bitcoin. En línea. Y en comercios minoristas. Que era lo que les indique anteriormente. Con la aplicación API. Convierta Bitcoin. De forma instantánea. Y deposítelo en su cuenta bancaria. En el plazo de 2 a 3 días hábiles. Entonces que dice. El primer. Mil. Va a ver. En primer 100 mil dólares. En pagos. Está exento de comisiones. Después. Un 1% de comisión. Por convertir Bitcoin en efectivo. Y aquí bueno. Te indican para abrir una cuenta comercial. En Bitcoin. Esto básicamente. Es la herramienta API. Con esta herramienta. Como te dije. Si tienes una tienda virtual. Si tienes una tienda virtual. Donde vende tus productos. Simplemente. Tú puedes incorporar. Esta aplicación API. A tu tienda virtual. Para que tú aceptes pagos. De los clientes que te compren tus productos. Ok. Bueno amigos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mi video. No olviden suscribirse. A mi canal de YouTube. También tengo. Mi página de Facebook. De. Dinero tutoriales HD. Allí pueden dejar sus preguntas. En mi página de Facebook. Que con mucho gusto. Se las responderé. Y en esta misma página. Siempre estoy publicando. Informaciones sobre los negocios. Para ganar dinero por internet. Ok. Y. O si no. También pueden dejar sus preguntas. En mi canal de YouTube. Que igualito. Que con mucho gusto. Se las responderé. Pueden visitar mi blog. De. Dinero tutoriales HD. Blog. Wordpress.com Y aquí también. Encontrarán información. Sobre los negocios. Por ejemplo. Negocios de ganancias compartidas. Como ForaPay. VTC Clicks. Clicksense. Traffic Monsoon. Los procesadores de pago. De como abrir Pays. AnetTaler. Pioneer. O Pay. En fin. Aquí está toda la información. Este es mi blog. De los negocios. Por internet. Bueno. Esto ha sido todo por hoy. Y nos vemos en otra oportunidad. No.